Madre, yo quiero decirte Ahora que estás en el cielo Mi corazón está triste Él sabe cuánto te quiero Quisiera estar a tu lado Como siempre me gustó Agarrarte de la mano Con tu cariño y amor Tú sabes cuánto te quise Pero mi Dios te llevó Con él ya fuiste a reunirte Más tarde te alcanzo yo Las horas las paso triste Más muere mi corazón Él no entiende que te fuiste Pero me diste tu amor Como te he seguido esperando Madre Días y noches son grises Para mí no alumbra el sol Porque hasta el viento me dice Que me quedé sin tu amor Mi padre por ti está triste Yo siento el mismo dolor Mi hermana llorando dice Que cuánto duele tu adiós Más voy a dejarte irte Hasta la gloria de Dios Hasta la gloria de Dios Madre por mí no estés triste Así lo quiso el Señor Un día seremos felices Cuando estemos junto a Dios Porque volveré a elegirte Si lo permite mi Dios Oh, 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 oh Oh, oh, oh Gracias por ver el video.